El domingo 20 de febrero, los trabajadores de una empresa de seguridad que prestaban servicios para una forestal fueron acribillados en la zona rural de la comuna de Carahue. Las víctimas, Alejandro Carrasco, de 30 años, recibió cuatro impactos de bala y Benjamín Bustos, de 23 años, quien tenía residencia en la comuna de Vilcún, recibió cinco impactos balísticos. Las familias y amigos de Benjamín realizaron una manifestación en el exterior de la delegación presidencial en Temuco para exigir justicia y saber cómo avanza la investigación. Trabajando en una forestal y ahí fue acribillado de cinco disparos, su compañero de cuatro y no tenemos ninguna información de quién fue, qué ocurrió. No hay panfletos, no hay nada tirado, así que no le podemos culpar a nadie. Queremos justicia por mi hijo, estamos destrozados, mi hijo apenas tenía 23 años. La familia de Benjamín Bustos también espera que desde el gobierno les brinden apoyo y llamaron a las autoridades políticas a realizar acciones para que no se produzcan más muertes en la Araucanía. No más muertes en la Araucanía, queremos vivir tranquilos, no queremos que más familias sufran. Nosotros estamos destrozados por la muerte de mi hijo, por eso estamos aquí pidiendo que alguien nos ayude, que el nuevo gobierno nos ayude. Desde el Ministerio Público se indicó que la investigación está bajo reserva y que ante el requerimiento de la familia reforzará la atención a través de la unidad de víctimas. Estamos frente a una investigación compleja que guarda carácter de reserva, por lo tanto no ha sido posible ventilar todos los detalles de esta investigación, pero sin duda estamos ante la investigación de delitos que provocaron un profundo dolor en los familiares y nosotros empatizamos con ese dolor y en ese sentido que hemos efectuado todos los esfuerzos porque los profesionales de la unidad de atención y víctimas de la Fiscalía Regional tomen un contacto oportuno, cercano con los familiares para poder acompañarlos e informarlos durante el proceso penal. Y es por eso que frente a sus requerimientos vamos a redoblar estos esfuerzos para generar una línea de comunicación que les permita a ellos también sentirse más acompañados durante este proceso que están viviendo. Este caso es investigado por la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía y las diligencias están a cargo de la Policía de Investigaciones.